Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y muy, pero muy bienvenidas. Hoy damos comienzo a una nueva entrega de nuestro queridísimo programa. Realmente queremos alegrarte la mañana con un programa imperdible, como siempre digo. Sí, imperdible. Hoy tenemos una visita, tres visitas encantadoras. Nos visita la profesora Graciela Burgos, que nos va a hacer en pintura rocalla un díptico con piedras. También está con nosotros Verónica Miñagurria. Es una nueva persona que nos visita, que teje crochet muy, pero muy bien. Y hoy nos va a hacer un poncho primaveral, precioso. Y también está con nosotros Liliana Siliotto, encantadora profesora que pinta como los dioses. Hoy nos va a hacer un cuadro con una flor que se llama yerbera y unas gotas que caen sobre la yerbera. Una preciosura. Bueno, como verás, un programa lindísimo para disfrutarlo desde el principio al fin. Te invito a que te pongas cómoda. Preparate tu tecito, tu matecito. El matecito también uno para mí que me encanta. La mermelada la ponemos, el dulce lo ponemos nosotros. Vamos a ponerla, solamente el pancito. Y empezamos con el programa, arrancamos. Vamos, bienvenida. Ya salió Decoupage con servilletas colección 2012 de ediciones bienvenidas. Romántico servilletero con rosa, carterita de madera, porta saquitos de té, bandeja porta cupcake y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso. Es el número uno de Decoupage con servilletas de ediciones bienvenidas. No se la pierda. Bueno, ya estamos con la profesora Graciela Burgos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Norma? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Muy bien, encantada. Qué hermoso cuadro. ¿Te gustó? Enorme. Cada día más grande los traes. Lindísimo. ¿Y qué es un críptico? Este es, son dos. Este es un díptico. Y la propuesta justamente es figura humana que no la vamos a hacer hoy. Lo que vamos a enseñar a hacer es la parte de atrás de las piedras. Ajá. Y cómo trasladar ese mismo proyecto a la pared. O sea, en este caso la pintura en la decoración del hogar. Ah, perfecto. No hacer siempre cuadro, llevarlo ahora a la decoración. A la decoración. Lindísimo. Esa es la propuesta. Bárbaro. Te escuchamos. Gracias Norma. Bueno, ¿qué tal cómo les va? Vamos a partir, miren un poquito acá. Vamos a partir de dos elementos fundamentales que son las bandejas de poliestireno expandido, de telgopor. Yo necesito estas bandejas, la voy a girar, que tengan paredes laterales. ¿Para qué? Para que a mí me sirva de volumen. Lo que voy a hacer es formar un zócalo principal. Voy a tomar la base de la bandeja, la voy a cortar con así. No se detengan en la prolijidad. Lo corto de esta manera. Vamos a cortar cuatro pilarcitos. Si quieren pueden cortarlo así, rústicamente. Fíjense que no me estoy deteniendo para nada en la prolijidad. Los voy a encimar y con cinta de enmascarar los voy a unir. Voy a colocar un poquito de pintura rocalla como adhesivo. Recuerden que el adhesivo de la pintura es muy potente, es muy fuerte. Vamos a colocar otro poquito de la pintura acá. Vamos a estirar. La sujeto. Voy a dar vuelta y esto va a servir de sostén para que esto no se caiga. Es un zócalo en el centro. Y ahora sí, me vengo directamente con la cuchara, que no es precisamente la de albañil, pero vamos a hacer un trabajo de albañilería y vamos a cubrir toda la bandeja. A medida que voy cubriendo, fíjense que estoy trabajando con el cristal de roca, que es el color blanco, voy a esparcir toda la pintura. Miren cómo voy a hacer la bajada. Cubro. Cuando voy bajando, voy marcando diferentes desniveles que tienen las piedras. Estoy casi, casi imitando una laja, podría decir. Con la ayuda del pincel, lo que voy a hacer, ligeramente hidratado, es bajar hasta la superficie. Esto ustedes lo pueden hacer. Yo traje una madera para que tenga un soporte, pero en realidad ustedes lo que pueden hacer, si lo van a hacer para adherir a la pared, es hacerlo sobre una maderita y después trasladarlo directamente a la pared. O sea que estos bloques de piedra, usted lo va a poder directamente adherir a la pared. Sigo cubriendo. Con la espátula o con la cuchara voy a producir estos desniveles que a mí me van a servir para crear cierta textura. Bajo acá, en la esquina. Depositamos la pintura rocalla. Llegamos hasta el borde. Lo puedo hacer con la misma espátula. Lo que yo hice recién con el pincel, usted lo puede hacer con la espátula. Bajo, redondeo. Esto, por tener un cierto espesor, va a tardar más de lo convencional en secarse. O sea que ustedes tienen que pensar en un fraguado, en un espesor donde casi tengo medio centímetro, en condiciones climáticas normales, sin días de humedad, ustedes tienen que pensar en que esto va a demorar más de 24 horas en secarse. Si ustedes quieren seguir texturando con el pincel, pueden hacer esto. La pintura, en este caso, está preparada. ¿Qué significa esto? Me voy a ir al seco. Está preparada ¿por qué? Porque yo necesito que la pintura esté espesa, que esté bien marcada. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Sacando en la bandeja y dándole calor con secador de cabello. O simplemente dejándolo al sol, acercándolo a alguna fuente que me irradie calor. Miren cómo voy a empezar a dar las primeras pinceladas de color. Voy a dejar áreas blancas sin tonalizar. Recuerden que el agua va a servir para aclarar el color de la pintura y para crear ciertas transparencias y veladuras. En este momento estoy haciendo la técnica de húmedo sobre húmedo y voy a darle otro carácter y otra fuerza, intensificando cada vez más el color. Ustedes me dirán, ¿qué significa este color marrón que yo tengo acá? Eso es el color unaquita. Se los voy a mostrar, aunque yo lo tengo seco, para que vean cómo incorporar el color que a mí en realidad me va a representar el cemento, por llamarlo de alguna manera. Deposito el color unaquita, lo voy a bajar con el pincel sin que me toque el color que me está representando la piedra. ¿Se entiende, no? Esto es simple. La propuesta realmente es muy atractiva. Les va a dar unas grandes satisfacciones verlo directamente en la pared. Vamos a mezclar el circón con el unaquita y voy a levantar mucho más el valor para crear un cierto sector de sombra. En este caso, cerca de lo que me va a representar el cemento. Lo puedo hacer con el pincel, puedo hacerlo con un pincel más grueso. Esto siempre lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Siempre les digo, siéntanse libres con el pincel o con las herramientas que ustedes van a utilizar. Miren con qué rapidez, con qué soltura, yo voy a empezar a tonalizar las piedras. Voy a dejar áreas blancas sin cubrir. Si agrego más agua, el color va a ser más débil, más tenue. Ustedes tienen que pensar que en este caso, por el agregado de agua o por el diluyente de la misma pintura, voy a crear transparencias. Esto se asemeja bastante a la acuarela, para quienes hagan la técnica de acuarela. Voy a poncear. Estoy ponceando. En este caso, hago otra de las técnicas de pintura decorativa. Vamos a poncear. Y después, con un liner, vamos a marcar algunas rajaduras que tienen las piedras, características de las piedras que han sufrido el paso del tiempo y se han rajado. Entonces, cambiamos el pincel, lo hidratamos un poquito con el color unaquita y vamos a hacer a mano alzada las grietas que se van formando en las piedras. Te dije que era fácil, ¿no? Sí, es fácil. Es fácil y muy atractivo. Mis alumnas lo han hecho en jardín de invierno, Norma. Quedan realmente preciosos. Una propuesta decorativa muy simple. En las paredes. En las paredes. En la pared completa se puede cubrir. Se puede hacer en vertical, directamente trabajarlo en la pared, lo cual es un poquito más difícil. Entonces, la propuesta es que lo hagan así y cuando haya fraguado en su totalidad, lo pegamos directamente en la pared. ¿Y con qué se pega? ¿Con el mismo pegamento que estás usando? Y podemos usar la misma pintura y si no, algún adhesivo especial para que tenga después durabilidad sobre el ladrillo, sobre el cemento. Claro, sobre la pared. Claro, exacto. No se venga encima. Buenísimo. Y no necesitamos protegerlo con nada porque la misma pintura ya tiene su protección especial. Claro, tiene su protección. Fantástico, lindísimo trabajo. Bueno, me alegro. Y práctico como para hacerlo en casa. Exacto. Vale, Branciela, nos vemos la próxima. Bueno, hasta pronto. Bueno, y ahora nos vamos a un brevísimo corte y seguimos con un poncho en crochet y pintar cuadros. Ya salió la edición especial Pintura Rocalla, un material novedoso con texturas decorativas y de muy fácil aplicación. Pintura Rocalla de Ediciones Bienvenidas, imperdible. Ya salió Pizzas y Fugacetas de Ediciones Bienvenidas. Espectacular pizza de rúcula, panceta y parmesano. Además, pizza veneciana, fugaceta al verde o rellena, pizza a la sartén y mucho más con los secretos de los maestros pizzeros. Es el número uno de pizzas y fugacetas de Ediciones Bienvenidas. Pídala a su kiosquero. Ya salió Tartas Dulces y Saladas. Soluciones rápidas y fáciles para su mesa con las mejores recetas. Tartas Dulces y Saladas de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas para modelar las más lindas propuestas y vestir la fiesta de cumpleaños. Bubbles, adorables bichitos de jardín como souvenir de cumpleaños y adorno de torta. Simpática tortuguita, tierno osito y mucho más. Es el número uno de Porcelana Fría Fiestas Infantiles de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió el número uno de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012. Los más variados puntos que incluyen calados con base de red, abanicos, piñas, nudos, salomón y mucho más. Es el número uno de la guía práctica de puntos crochet especiales primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. ¡Se agota! Bueno, y aquí estamos con Verónica Muniagurria, que le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Verónica, perdón. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte. Y además trajiste un proyecto muy lindo. Sí. Sí, es un poncho primaveral. Sí, bien caladito, con los colores que se usan ahora, el fucsia. Sí. Mucha combinación de colores, ¿verdad? Sí, sí, muchísimo. Muy lindo. Es para que vuele la imaginación. Totalmente, totalmente. Y es un modelo sencillo también. Sí, fácil de hacer. Sí, muy fácil. Bueno, te escuchamos, Verónica. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a trabajar con una aguja número 4, por el hilado que tengo, y vamos a comenzar a hacer nuestro motivo cuadrado. Es muy sencillo. ¿Cómo hacemos? Formando una anilla de base, cerramos y levantamos 4 cadenas. De esta manera. Luego cerramos. Cerramos de esta forma y levantamos 3 cadenas porque voy a trabajar con varetas. Entonces, alrededor de mi anilla de base voy a hacer bloques de 4 varetas. Así. Luego, tengo que hacer el espacio, que sería el vértice de mi cuadrado. Son 2 cadenas y continúo de la misma manera haciendo 4 varetas. Hasta tener formado un cuadrado. O una cruz también. Les voy a mostrar cómo traje en otro paso más adelantado. Acá tenemos. Primero forma una cruz y después vemos cómo perfectamente tenemos los 4 vértices. Una vez que realizamos esto, voy a mostrar cómo queda otro paso más avanzado. Tendría mi cuadrado todo calado. De esta manera tenemos que hacer 2 cuadrados. Son 2 motivos fáciles de hacer. Todo con varetas. Cuando terminamos de hacer este, vamos a pasar, acá traje otro más avanzado, vamos a pasar a hacer con otro color, como ustedes ven en el diseño, todo alrededor los lados del cuadrado jugando con los colores. Después, ¿qué hacemos? Tenemos que formar las mangas. Para formar las mangas, vamos a sacar la aguja. Tenemos que ir aumentando hacia los lados. De los 2 lados del cuadrado, vamos a ir aumentando con varetas. Así sucesivamente hasta tener 55 centímetros de largo. Esto hace que caiga. Como muestra acá el motivo, yo utilicé diferentes colores, pero lo pueden hacer en un solo color. Y tenemos que hacer, el cerramiento son 38 centímetros para el cuello. Luego, para la parte de la cintura, 50 centímetros. Cosemos, aquí debajo, 25 centímetros. Y tenemos la prolongación de la manga de un lado y del otro con 55 centímetros. Es un modelo fresco y hay que animarse a hacerlo, porque justo ahora, en primavera, podemos usarlo perfectamente arriba de una remerita o una musculosa. Yo voy a mostrar acá cómo estoy levantando mis varetas. Así, una al lado de la otra. Y yo hago el aumento al principio y al final. Podemos jugar mucho con los colores. Aprovechando que se usan los colores fluo. Sí, totalmente. Y es fresco, porque es bastante caladito. Se puede hacer con distintos materiales. Claro, utilizando varios restos que quedan también, ¿no? De otros tejidos. Totalmente. Y en los pelitos esos también quedan muy lindos. Sí, eso es al final. Le hice toda una puntilla. Una puntillita con arcos. Muy lindo. Y este es un hilo de seda, lo que tiene acá, en esta parte. Sí, podemos jugar bien con algodones, con sillas. Sí, con distintas texturas. Ahora hay muchas ganas, ¿viste? Un montón, un montón. Ni le hilados, ni qué hablar, ¿no? Los colores, de todo. Bárbaro, Mónica, me encantó. Bueno, gracias. Gracias por haber venido y hasta la próxima. Fue un gusto. Un placer. Igualmente. Hasta pronto. Bueno, y ahora seguimos con Liliana Siloto y un cuadro con una flor yerbera y las gotas de agua. Precioso. Ya están todos los que ojos casita de muñecas de ediciones bienvenidas. Para hacer con tus manos una maravillosa casa para alegría de las nenas. Empezamos por la cocina, totalmente equipada, con heladera, mesada y todos sus detalles. Con explicaciones paso a paso y patrones a tamaño natural. Es el número uno de casitas de muñecas de ediciones bienvenidas. No te la pierdas. Bueno, estamos con Liliana Siloto. ¿Cómo estás? Lili. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Nos reíamos cuando estés un poco mareada con los nombres hoy. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué lindo lo que trajiste. Bueno, gracias. Hoy les traje un proyecto que donde no busqué, no hay una intención plástica, no hay una intención, sino fotográfica, donde hice como un estudio de gotas. Cómo funcionan las gotas sobre una flor, sobre todo, y la luz a su vez sobre el agua y el agua sobre el objeto. Sí, tienen una particularidad tus cuadros que siempre parecen una foto, una fotografía. También he dicho que está realmente fantástico. Bueno, gracias, gracias. Y en acrílico. Y en acrílico. Sí, siempre estamos demostrando que se puede. Estamos trabajando con acrílicos decorativos. Sí. Así que próximamente vamos a traer la línea profesional, pero seguimos con los decorativos para ver todo lo que podemos hacer. Bárbaro. Te escuchamos. Gracias. ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos con la línea de acrílicos decorativos profesionales de Eterna. Tienen 74 colores que son mezclables entre sí. Yo en este caso voy a utilizar toda esta gama. Si ustedes se fijan acá en la paleta, es un degradé perfecto del blanco, el amarillo medio, amarillo mediano, de cadmio, amarillo dorado, este divino arrayán, el carmín y el borrabino. Así yo tengo todos los colores que necesita esta flor y sus gotas. Voy a empezar con una forma básica de hacer gotas, una forma bastante decorativa, que la voy a hacer en una gota alargada que tengo por acá. Ustedes van a ver siempre, antes de realizar la gota, van a hacer el objeto sobre el cual la pintan. Entonces voy a hacer la técnica de flotado con un color o un valor más bajo. Acuérdense que el valor más bajo es el valor más oscuro del objeto sobre el cual se deposita la gota. Entonces la técnica, después yo se las explico. De flotado vamos a hacer primero, si yo tengo una luz que viene desde la derecha, la parte más oscura interna de la gota está justamente desde ese lado. Esta es la parte que por ahí, y hago una especie de S, ¿ven? Esta es la parte por ahí que cuesta incorporar. Que si la luz viene de ahí, ahí estoy oscureciendo la gota. Yo en este caso estoy usando un color un poquito más subido del que debería en esto para que se note bien en cámara. Entonces, del lado opuesto al que entra la luz, va a ir, contrariamente a lo que se piensa, la luz. Ahora yo les voy a explicar por qué una vez que lo tenga armado, ¿ven? Voy a realizar el mismo flotado, ¿ven? De acá, y ahí tengo la luz. ¿Qué pasa con esta gota? Yo tengo una luz que viene de este lado, va a impactar sobre el lado derecho. Sobre el lado izquierdo se produce una mayor luminosidad de esta gota de agua. Y esta misma gota de agua, acá voy a tomar un poquito de carmín, va a generar una sombra proyectada de la misma, ¿ven? De a poquito, paso a paso, ustedes van a ir consiguiendo el efecto, ¿ven? También, con la parte de atrás del pincel, puedo ir direccionando un poquito más esta técnica de flotado, que ahora se las voy a explicar. Una de las cuestiones que yo vi en este trabajo es que cuando se produce una gota y una luz que la ilumina intensamente, es como una especie de lupa, donde si yo acá tengo unas venas o fibrosidades, se van a resaltar. Entonces, ustedes van a ver que dentro de estas gotas están como así, más resaltadas, como si le pusiera una lupa sobre la flor. Entonces, esta sería la gota tradicional. Ahora les voy a mostrar acá, en estas, ¿ven? Acá está el efecto este que yo les comentaba recién. En esta, lo mismo, voy a intensificar con el Arrayán y les voy a explicar este color Arrayán de la línea de Eterna. Ahora, fíjense, yo tomé agua con el pincel, paseo el pincel sobre la paleta, ¿ven? Así, si quieren pueden usar una paleta adicional, a mí en este caso no me hace falta. Voy a limpiar un poquito del excedente y voy a remarcar acá, para que ustedes vean, el efecto que se genera. ¿Ven? Es como que esta luz de la gota también pasa por encima de la unión de dos pétalos. Entonces, lo que voy a hacer es, con este amarillo, que es el amarillo medio, que es muy luminoso, le agrego un poquito de blanco, misma técnica. Recuerden, del lado que viene la luz, doy oscuridad en la parte interna y del lado opuesto, una mayor luz. Ahí estoy empezando a tener el efecto que ustedes ven en el terminado. Después, yo ahora voy a pasar a otro paso, le pueden hacer los puntitos de luz. Estos puntos de luz pueden ser uno o varios, puede ser uno más grande, más chico, pero siempre van a estar sobre este lado, siempre sobre el lado de donde viene la luz. Es decir, que si en esta gota estaría por acá, ¿sí? Viene la luz, acá vamos a tener la mayor claridad y en contraposición la sombra proyectada. Yo acá les traje otro paso, para que vean. Acá hice los flotados, como les expliqué recién. Y lo que voy a proceder ahora es explicarles esta, ¿ven? Esta que está un poquito separadita. ¿Qué fue lo que hice ahí? El flotado de sombra proyectada lo hice separado, ¿ven? Dejando una luz entremedio. Esto que va a generar que haya una iluminación. Ahora les explico por qué. ¿Ven? Acá genero otro flotadito. Y voy a, con estos flotados sucesivos, vieron que yo pasé a otro paso, es para dejar que se seque el acrílico. Entonces, voy a hacer estos pasos sucesivos de flotados. Y si quieren, ahora les voy a mostrar un poquito de pincel seco. Entonces, del lado contrario también voy a iluminar. ¿Qué estoy generando acá? Si la luz es muy baja, o sea que está, supónganse donde yo tengo mi pincel, va a impactar directamente en la gota. Voy a hacer el punto de impacto. En el punto de impacto, se produce una mayor condensación de esa luz, del agua en la gota, del lado opuesto. Y a su vez va a iluminar con un tono bajo esta zona de sombra proyectada. ¿Ven? Miren acá. Esta es una gota donde no hay una iluminación en la sombra proyectada. Y esta sí. ¿Cuál es la diferencia? Que acá, en las zonas de mayor oscuridad, fíjense, en esta gota, la voy a marcar bien, en esta gota, yo lo que voy a estar haciendo es una oscuridad, sombra proyectada dentro de una oscuridad. Entonces, es como si fuera el último reflejo del paño, donde tengo un tono más bajo, que va a estar entre medio. De la mayor luz de esta gota y de la sombra proyectada. ¿Sí? Entonces, en la medida en que ustedes vayan haciendo, ¿ven? Yo cada vez más voy a... Nunca pongan luces directamente con blanco. Fíjense que yo siempre estoy usando el amarillo medio, que es muy luminoso. Eterna tiene una gama de colores muy, muy bonitas. Y fíjense qué rápido que yo puedo resolver esta paleta, que es muy efectista, pero que a veces les cuesta, porque al aclarar los borrabines... Sí, lo que queda precioso. Los borrabines, ¿viste? Muy natural, muy natural. Y con una técnica... Este es un cuadro, como vos bien dijiste, realista, con una técnica casi decorativa, como es la de flotados. Totalmente. Que espero que les quede claro. Precioso, precioso. Muy lindo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Paso rápido, pero lindo, ¿no? Con muchas cosas atractivas, lindas, decorativas, prácticas. Espero que lo pongas todo en práctica para que te salga lindo. Contame cómo te salió. Charlamos siempre a través de Facebook. Bueno, te despido hasta mañana. Si Dios quiere, como todos los días. Un beso enorme. Las quiero muchísimo. Y nos vemos mañana. Disfruten hoy el día. Pásenlo lindo. Disfrútense de su tiempo. Que tengan un muy, pero muy buen día. Chao. Hasta mañana. Nos vemos. Chao. 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 Chao.